¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ali, bienvenidos a Alidito de Ali. Antes que comience este video, quiero que vayan y activen la campanita de notificaciones y también se suscriban si son nuevos en este canal para que les notifique YouTube cada vez que yo subo video y no se lo vayan a perder. Bueno, y este video ustedes ya vieron de qué se trata por el título, entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con esto, voy a tratar de ser lo más sincera posible para que ustedes no se vayan decepcionados de lo que digan este canal, vamos a decir la verdad, así que comencemos con el video. Y bueno, vamos a comenzar con este tag y la primera pregunta es ¿Que si he bloqueado a algún usuario en Instagram? Y la respuesta es sí, sí he bloqueado, la verdad es que no me tiento el corazón para bloquear a las personas que me ofenden o me mandan mensajes como abusivos, con palabras, no sé, como sexuales y así, no me gusta eso, entonces no me tiento el corazón para bloquearlos. El último que me bloqueé fue hace unos días, creo que me mandó por un mensaje que le mostrara no sé qué, o sea, entonces dije, oh, no papayito, y le bloqueé. Obviamente no voy a mostrar sus usuarios, pero tengo varios bloqueados aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 nada más, en Instagram, nada más. Y el otro fue también hace un tiempo que era un don, un señor ya grande que me estaba acosando en las redes sociales, me acosaba por Facebook, mi fanpage y me acosaba por Instagram. O sea, me proponía matrimonio todos los días, me decía, tú tienes la juventud, yo tengo la experiencia, déjame demostrarte que no sé qué, pero era una forma así súper abusiva que yo hasta tomé screens, de eso se los mandé a mis amigas así como, miren lo que me está diciendo este hombre, va, o sea, todos los días, cada cosa que yo subía en mi historia, él me contestaba. Entonces yo lo bloqueé en Facebook, no, lo bloqueé en Instagram, y fue a una foto de Facebook que yo publiqué y me fue a comentar, sí, que eres una orgullosa, eres una aquí, eres una allá, me bloqueaste, yo solo estaba admirando tu belleza y yo decía como, no señor, eso no es admirar la belleza, eso es ser abusivo. Entonces lo bloqueé en Facebook, o sea, lo bloqueé de todos lados, hasta de mi vida, XX. Es que en serio, me estaba acosando así horrible, me decía cosas como muy así asquerosas, y yo, señor, ¿qué le pasa? Ahí me decían que era un hombre muy poderoso, que yo no sabía quién era él, que él tenía mucho dinero, que era, o sea, ¿qué me importa, señor? No me interesa nada con usted. Y bueno, lo bloqueé y ese fue el final del doncito. La segunda pregunta es, ¿a qué youtuber le he tenido envidia? Y bueno, eso es complicado, porque algunas personas dicen que envidia y la buena no existe, y no sé qué, pero bueno, envidia, probablemente le tengo a algunos youtubers, hablando, por ejemplo, de los mexicanos, que son los que viven más consumo, digamos, aquí en YouTube, le tengo envidia a algunos que, como que por amistades, crecieron rapidísimo en YouTube. Entonces, por ejemplo, no sé si usted lo explica, pero Nat Campos, Dani Báñez, Giselle Curie, la hermana de Nat Campos, Fichis y su esposa, etc. Como que tienen personas o amigos, que tienen personas o allegados que ya son algo en YouTube, ya tienen muchos suscriptores, entonces al salir en esos videos, es como que se dispararon y subieron y crecieron rápido. El caso de Fichis con su esposa, bueno, Fichis empezó grabando con Yuya, entonces como que Yuya le dio muchísimos seguidores a Fichis y como que de la nada, pum, ya estaba puesto en YouTube. Y pues envidia, ¿por qué? Porque tengo tres años picando piedra, por supuesto no voy a comparar cómo se mueve YouTube en México a cómo se mueve aquí, pero pues sí, envidia de la buena, no sé, no sé, envidia de que crecieron rápido, sin mayor esfuerzo. Y de aquí de Guate, pues no hay así que digamos youtubers exitosos y sisísimos, pero del más grande que yo ubico es Ronald McKay y pues sí, le tengo envidia, por el hecho de que, o sea, sin mayor esfuerzo siento que, bueno, obviamente tiene años haciendo YouTube y lo hace muy bien, o sea, su contenido me gusta un montón, pero me refiero a que no se ve como gran producción en sus videos, que igual divierten un montón, pero no se ve gran producción ni nada y pues le va súper bien. Ojalá se me pegue algo de ese hombre, por cierto, saludos Ronald, te veo otro día por ahí por la radio. Y así, o sea, pero sí, sí es envidia porque me gustaría, me gustaría vivir algo como eso, pero tampoco es como que me duerma todas las noches pensando, ojalá, ojalá pudiera, ojalá, o sea, tampoco. La tercera pregunta es si le he contestado, he contestado mal los comentarios, ya sea en todas mis redes sociales. Y bueno, déjenme contarles que al principio sí, cuando recién empezaba esto de YouTube, hay un video en mi canal que es muy, muy exitoso y que comenta casi todos los días a alguna persona. Y entonces todo el tiempo me ponen, me gusta el video, pero hablas demasiado, deja de hablar tanto, parece no sé qué, o sea, ofensas a morir ustedes, ofensas de que todos los días y como que me daban notificaciones y yo, ya sé que hablo mucho en ese video, pero eso era antes, ya sé que hablo mucho ahí, como que me notifica todo el tiempo esos comentarios ofensivos, pero al principio sí contestaba como pesadito así de, si no te gusta no lo veas o algo así, o contestaba como pesada porque sí me daba en la llaga, ¿me entiendes? O cuando me comparaban que, ay, sí quieres ser igual a la Yuya, porque yo antes subía cosas con contenido de belleza y así, entonces como que sí me ardía y yo decía, pero no, entonces comentaba así como negativo. Pero aprendí una cosa, aprendí a contestar de buena manera y la verdad es que el resultado es notorio, o sea, yo cuando me escribí un mal comentario, le respondo como, sí, está bien, sí tienes tu comentario, tu opinión, está bien, saludos, un abrazo, que estés bien. Entonces la Mara como, o no me contesta o me contesta así como, ay, sí, saludos, yo también quisiera ser youtuber, pero no puedo. Cosas así, entonces como que digo yo, es bueno contestarles como bien todo el tiempo que te estén ofendiendo, Ahora, si se pasan así como un comentario súper grosero, como les digo, de las personas que bloqueo, ahí sí, lo elimino y listo. La siguiente pregunta es, ¿video que me avergüenza de mi canal? Y probablemente yo me puse a buscar, es como, ¿qué video me avergüenza? Tengo muchos, tengo muchos que me dan como pena y todo, pero hay uno que, ¿qué estabas pensando cuando hice eso? Qué creativa me quería poner, uno viejísimo de hace tres años en mi canal, donde hago unas uñas de tigre. O sea, para empezar el nombre es así como, uñas de tigre. Pero bueno, es como que de esos videos que sí me da penita. Cinco, la pregunta número cinco es, ¿he tenido alguna discusión con alguien de YouTube? ¿Con alguien de YouTube una discusión? De aquí de Guate, de aquí de Guate, de aquí de Guate, de aquí de Guate, pues hemos tenido roces entre nosotros, al team que ustedes ya conocen, con Fabio, con Grecia, aquí con Grecia, como que sí me puedo alegar y todo, pero me pasa en el instante, con Fabio he tenido más roces, como que aquel es bien Inés, o sea, es inestable. Entonces, como que de repente hay malos entendidos y yo, ¿what? ¿estás loco? Pero siempre nos enfrentamos y como, hey, hablemos, ¿qué pasa? Bueno, pero es porque Fabio es como muy sensible, ¿me entienden? De su corazón. Y con alguien más, con mi hermano, por supuesto, me puedo pelear, será mi hermano, pero el YouTuber, entonces, o sea, es como una combinación entre que nos peleamos porque somos hermanos y somos YouTubers. Pero en el ámbito de YouTube creo que nunca nos hemos peleado, más bien como hermanos. Ahora, con alguien de fuera, me recuerdo yo que antes tenía amistad con una chava de Argentina, con la que colaboraba en mi canal, y no sé, de repente ya se perdió la amistad, no sé qué pasó ahí, sentí que se molestó conmigo, no sé. Y igual la sigo en las redes sociales, pero nunca más duré a nos hablar y yo sentí que se molestó, así que Nati, si está viendo esto, no sé, no sé qué pasó con nosotras. La otra pregunta es si tengo cuentas alternas. Y en YouTube, yo tengo no sé cuántas cuentas en realidad, porque como que se me olvidaba las contraseñas y abría cuentas así, pero eran para como usos de, no sé, normal, o tal vez intentos como de hacer mi canal y nunca los hacía, no lo sé, pero creo que tengo varias cuentas que nunca más las volví a usar porque no me recuerdo. En Instagram sí tengo mi cuenta personal, mi cuenta privada, que pues cuando no hacía videos, esa fue la que tenía en uso y toda la onda, pero ya casi no subo nada ahí. Pero no la ahorro porque es una cuenta muy especial que en un de Storytime le voy a contar por qué no la ahorro y por qué es tan especial, ¿ok? Número 7. ¿Te importa el número de suscriptores? Y pues la verdad, al principio sí, cuando empecé a mi canal como que me veía así, ¡eh! Nunca voy a subir a suscriptores. Pero se los juro, se los prometo que no soy de las que pasa intensa, así como de, me faltan dos, me falta uno para llegar, me falta uno, o sea, no paso así. Se los prometo que pasan los días y como que incluso, si se pueden dar cuenta en el video anterior, bueno, el video donde me sorprende mi amiga de Estados Unidos, ni yo sabía que estaba cumpliendo tres años en YouTube, o sea, yo no me fijo en eso, no paso como que viendo mis analytics así de, ¡ay, a ver, en qué estoy fallando! Porque en realidad esto lo he tomado como para compartir mi vida y nada más, entonces no me, no sé, como otras personas que vayan publicando de, ¡por favor, suscríbase a mi canal! ¡Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse! La verdad es que no me importa tanto el número, lo que me interesa es de que los que vayan llegando aquí, sea porque les guste mi contenido, y por supuesto, de vez en cuando yo les recuerdo, ¡hey, suscríbanse! Para que YouTube también les recuerde cada que subo videos. Pregunta número 8. ¿Has dado dislike en algún video? Que yo recuerde, no, pero de que lo he hecho, estoy segura, algo me dice entre mí que sí, pero no ha sido como por envidia de ir con un compañero YouTuber y subir un video, dislike, no haría eso. Hay una persona en mi canal que subo video y tiene activar las notificaciones, porque estoy segura que sí, porque es de los primeros y ¡pum! tiene dislike mi video, cuando lo acabo de subir, yo creo que ni da tiempo de verlo, solo le da dislike a esa persona. Un saludo para ti, que el Señor lleve mucha paz a tu corazón porque estás bien tañado. Pero me da risa porque cada vez que yo veo así como que ¡ay, se subió el video! ¡Pum! dislike yo. ¡Ay, madrugó! Entonces sí, en realidad yo darle dislike a un compañero YouTuber no. Tal vez algún video en el que se habla algo como de crítica a otra persona. Probablemente sí, esos videos, esos canales donde hablan y ofenden a los YouTubers. La otra pregunta es, ¿tres YouTubers que nos hemos inspirado en ellos o hemos copiado? Bueno, yo voy a ser muy sincera, al principio de mi canal probablemente alguien de quien yo me inspiraba o tal vez hasta de cierto modo empezaba como a copiar, era una chava que ya ni siquiera sube videos. Yo allá la admiraba un montón, la admiraba un montón. Se llamaba, o se llama Retro Rose en YouTube. Yo creo que ya no sube videos y le perdí la huella en Snapchat, ya no subió nada. Ya no sé nada de esta muchacha que la verdad era muy pilas, me gustaba porque era así como muy salida. Es mexicana porque sabía, pues. La otra que es como que sí es mi inspiración y es un poco copia de su estilo de vlogs es Carla Celis, ella es mexicana y hace vlogs, tiene un canal principal y otro de vlogs y como que me gusta un montón como ella edita y parecido es más o menos la onda que yo le doy a mis videos. Bueno, cuando son vlogs así de viajes o algo, obviamente Luisito comunica, yo lo admiro, lo amo o lo espero, pues, espero conocerlo y sí me he inspirado en la forma en que él bloguea. Me gustaría, obviamente, copiarme o no, pero sí puedo decir que mi canal, o sea, los vlogs de viajes están inspirados en él. Entonces, podría ser la otra persona. Dijeron tres, así que tres voy a decir. Y ustedes opinen en los comentarios si creen que he copiado de alguien o no. Es, ¿a qué youtuber admiras nacional e internacional? Bueno, nacional, obviamente, ya les dije a Ronald McKay, mis respetos, tiene hasta una placa de YouTube. Yo algún día sueño con poder tener eso y decir, wow, qué lindo se siente. Algún día espero poder lograrlo así como lo ha logrado él y lograr tanta cosa como él lo ha hecho. Guate, mis respetos para el crowd McKay. También, pues, internacional, admiro con todo mi corazón a Luisito Comunica y a Juanpa Zurita. Mis respetos para ellos dos son, de verdad, como ahorita, en mi momento, el top, por supuesto. De la hora de las mujeres tengo en mi top, que nunca se va a mover, de Yuya, porque Yuya es Yuya, ¿me entienden? Entonces yo, o sea, la admiro un montón. Y la última, ¿qué youtuber no te gusta su contenido? Mmm, qué difícil. Bueno, esto es algo que sí lo tengo súper claro, porque hasta me dicen mi mamá, si no te gusta, ¿para qué diablos lo mirás? ¿Para qué lo estás viendo? Y es el contenido de Fichis con su esposa. La verdad es que no me gusta, no me gusta, me parece actuado, me parece como que planean todo para que sucedan los videos, planean sus videos y como que no me gusta. Me parece a veces hasta ridículo la forma en que van y se besan así como los videos, como que, ay, no, no lo hagan. O sea, no es que los odien, pues, pero me parece como, no, por favor, no. Pero ahí me tienen viendo los videos y yo no entiendo, o sea, como que diría la idea, es que me encanta el agua chafita, en serio. Me distrae, o sea, como que digo, ¿por qué hacen eso? Pero al mismo tiempo los veo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, traté de ser lo más sincera, transparente con ustedes y espero que lo aprecien un montón. Bueno, déjenme en los comentarios, pues, respuestas de algunas de las preguntas, ustedes, ¿quién les cae mal de YouTube? ¿Cuál es el video que más les ha venido a mi canal? No sé, comenten en la parte de abajo. No olviden seguirme en mis redes sociales porque, por ejemplo, en Instagram publico fotos todos los días, fotos diferentes, cosas muy hermosas. Así que vayan y denle like a todas las fotos, ¿va? También síganme en mi fanpage, así como a mi blog en todas las redes sociales, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Recuerden que los quiero mucho y hasta la próxima. Bye.